... de Sergio Colombo, que es un joven cantante, el cual pues sin duda está dejando huella dentro de la industria musical. Está estrenando un nuevo tema, el cual se llama Nada sin tu amor. ¿Y qué les parece si nos enlazamos con él vía Skype y hasta Florida, Uruguay, en donde se encuentra? ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Un placer para mí comunicarme con vos y con México. Muchas gracias por el espacio, vamos arriba. No, hombre, los más contentos somos nosotros porque te hemos escuchado en la radio. Este tema al cual les platicaba, he estado pegando también aquí en México y es parte del trabajo que has estado haciendo de manera internacional. Sí, la verdad que estamos muy contentos con esta última canción, Nada sin tu amor. Ya salió el videoclip, ya está en todas las plataformas digitales, así que ya lo pueden disfrutar, pueden bailarlo. Hay mucha gente, muchas personas que participaron en esta canción, muchos profesionales. Así que, nada, súper felices con este nuevo lanzamiento. La verdad es que es un tema bastante bueno en el cual podemos bailarlo, podemos también disfrutarlo y hasta dedicarlo. Pero para las personas que aún no lo han escuchado, platícales un poco de él, quién lo escribió, a qué va dirigido y de qué trata la historia. Ok, perfecto. Te cuento. Yo he conocido esta canción. Yo hice algunos retoques en la melodía, en la letra. Entonces, es una canción de amor donde está bueno valorar a quién tenés al lado. En el videoclip contratamos a una pareja de modelos que la verdad que actuaron súper bien Y en el momento de la actuación tienen momentos felices, momentos no tan felices Donde se necesitan unos al otro, por eso que el título de Nada Sin Tu Amor Que refleja la canción En el videoclip, en el final del videoclip tratamos de que sea un final feliz De que terminen juntos la pareja para que no termine triste Pero nada, yo creo que la gente se va a sentir involucrada con la letra, con la canción Y la pueden buscar, ponen en YouTube Sergio Colombo Videoclip oficial Nada Sin Tu Amor Y ahí van a poder disfrutar de la canción y del video Excelente, la verdad es que aquí en México tienes una historia bastante interesante El año pasado nos estuviste visitando, estuviste un largo tiempo Y la aceptación aquí con los mexicanos pues fue increíble Tanto así que bueno, hasta el día de hoy te siguen apoyando Y es por eso que ese video también tiene grandes cantidades de reproducciones Sí, la verdad que estuve una experiencia buenísima En más te digo, filmé otro videoclip en México, en la ciudad de Puebla De la canción Trato, que fue la que promocioné en México el año pasado Estuve tres meses allá, fue una aventura increíble La verdad que los mexicanos me trataron súper bien Estuve haciendo ginas de escuela, tour de medios Estuve en diferentes ferias Y la verdad que los mexicanos tienen como ese fanatismo Y la verdad que apoyan mucho también al artista extranjero Entonces eso lo voy a agradecer toda la vida Yo muchas ganas de volver a México Ahora con esto de la pandemia No sé cuándo se dará la oportunidad Pero estoy seguro que se va a dar la oportunidad nuevamente de estar por ahí Ahorita de momento sabemos que estás con la promoción de Nada Sin Tu Amor Que bueno, se vende por sí sola la verdad Pero qué más estás preparando Qué es lo que viene más adelante para Sergio Colombo Mirá, no se sabe si va a salir una sorpresita Ahí que estamos haciendo con Auge Music Que es la empresa con la cual yo trabajo Para ahora, para fin de año Algo más sobre las fiestas Creo que vamos a hacer como una canción grupal Pero todavía no está nada finalizado Tengo otra canción también pendiente para grabar Pero todo esto va a ser para el año que viene Ahora estoy totalmente enfocado en la promoción de Nada Sin Tu Amor Que hace un mes lanzamos la canción No tiene tanto la canción Pero siempre vamos trabajando en nuevos proyectos Tratando de seguir grabando nueva música Para después, nada, seguir teniendo música Y que la gente tenga para escuchar más de Sergio Colombo Este año no van a haber más canciones mías Creo que va a haber algo ahí Una sorpresa con diferentes artistas Para cantar algo de las fiestas Y el año que viene, en febrero o marzo Lanzaremos nueva canción, seguramente Excelente Ya para finalizar, la invitación para que todo el público te siga en redes sociales Y también descargue este tema de plataformas digitales Perfecto Mirá, me pueden buscar en todas las redes sociales Como arroba Sergio Colombo Music Arroba Sergio Colombo Music En Instagram, Twitter, Facebook, TikTok En todas las redes sociales estoy con ese nombre Así que los espero Son bienvenidos al mundo Sergio Colombo Yo trato de estar subiendo música, fotos De intercambiar ideas y sentimientos a través de las redes sociales Así que nada Si tienen plataformas digitales Apple Music, Spotify, Deezer Ahí me pueden buscar como Sergio Colombo Para mí es un placer que puedan escuchar mi música Y que les guste Así que muchas gracias por la entrevista Así que estaremos en contacto próximamente Excelente, les mandamos un abrazo Te deseamos lo mejor Y esperemos que pronto nos puedas visitar en México Hasta luego Sergio Chao, hasta luego, gracias Ya lo escucharon, señor, señora, familia, amigos Sergio Colombo ha llegado a México Desde hace algún tiempo Y sigue modernizándose y lanzando nueva música Así que escuchémoslo, sigámoslo en redes sociales Y descarguemos todas sus canciones De esta manera terminamos la sección de espectáculos Les recuerdo mis redes sociales Arroba Mayito-Bacolala en Twitter e Instagram Y Facebook Mario Laltampico Para que estemos en contacto directo con nosotros Continuamos con más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!